Voy a mostrar un poquito el pizarrón e ir a buscar a la pelotuda bot sí, bot no, bot con dos birras, sí, con la estrella ganada en 1967. ¡Atención! Little Oswald Principe es el special guest de hoy. ¡Let's get ready to rumble! Lo del pibe Bieber, yo no tenía idea ni quién era el pibe Bieber. Y la imagen de ese muchacho entre boxeadores, entre raperos negros, es la de un pibe débil. Entonces yo digo, ¡cuiden al pibe Bieber! ¿Cómo es una noche después de una pelea? Muchas copas, diversión, nunca pierdas un contacto de la noche.